No debería decir que se vaya bien. A ver... ¿Qué hay por acá? ¡Oh, señores! ¡25 dólares, échale! ¡Entro! A ver si no me violan. ¡Ja, ja, ja! Ah, voy con todo. No tiene botón para aventar todo. Vale. Están buenas las cartas, un 10. Altas. Hasta que el flop diga lo contrario. ¡Ja, ja! ¡Mierda! ¿Dónde estás? ¡Chinkas a tu madre! ¡Ah, nana mames! Pero bueno. Hay que tener paciencia. Esto es para estar aquí un buen rato. Me voy bien pinche contento. Después de perder 5 dólares. Piche perro de mierda. Volveré cuando llegue a más gente. Para que violes a más... Para que la violación sea entre varios. Si no, no más entre uno y uno. ¡Ahora! ¿Qué pedo? ¿Qué? ¿Trampas en el poker? ¿Te crees que sea una broma? ¡Vámonos! ¡Risas! 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 ¿Mataron a alguien? ¡Risas! 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 Si le disparo luego no sé si se activa la pinche ley. No, pues yo... ¿Quieres gastarme algún tiempo conmigo? No, todo es muy feo. Uh, cartel, mantiene impulsado. Wanten, mo bambar. Banda de Walton, ataque. ¿Qué? Me escalaron. 80 vivo, 40 muerto. Me gusta. Mata al fugitivo. No voy a patita. Ah, a ver, a ver, a ver. Mata al fugitivo. Necesito coberturas por si acaso. Ah, también debería probar si lo puedo capturar vivo, pero no sé cómo chingados. Creo que disparando al aire, pero no estoy seguro. Bueno, al fugitivo. Sus compinches, no. No hay coberturas. No, ya está, pero... ¿Cuántas en los...? Ah, ya vi otro, güey. Obviamente tengo que matar a sus cumbres. Voy a dejarlo vivo. ¡Ah, carga! ¿No voy a matar al caballo? Sí. Espero que funcione. No, no, no está muerto el caballo, tengas pendejo. ¡Corre cabrón! No sé si con eso. ¿La pata? A ver. No mames. ¡No! ¡Cola de puta! ¡No lo quiero matar a puta! ¡No! ¡Perristas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te rindas perro! No mames, está a morir Es un placer hacer tu asumir, señor Es que te ríes, tío No, no, no No, no, no ¿Cómo se supone que lo voy a someter? No hay un trituré de eso ¿Qué pedo con esto? Vamos con el caballo, pero tengo que amarrar o algo así Tiene que ir el caballo nomás Chuu, 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 chuu Ahí quédate Che caballo, ven para acá, cabrón Se nos hace de noche aquí, güey Ven para acá, pendejo No sé muy bien, a ver No, no, no ¿Tires? No No, pues no No, pues no Dime qué es el rendimiento No entiendo qué pedo Es algo raro ¿Qué pedo? Bueno, pues... No me dio. Ni pedo. Estuvo raro. Luego investigo cómo chingados entregarlos vivo. O sea, a lo mejor no se puede, no sé. Ahora que estoy de Maxon Ranch, ok. Pero primero voy a saquear. Bueno, más que cuando la saqueé con la policía. Ahí sí... No sabía qué hacer. Maxon Ranch. Primero. Ok, ok, ok. Ahí llegué, señor. Bueno. Luego me lo pasan el póker otra vez. Ahí ven la patrulla de Marfan. ¿Ahora puedes ayudar en la patrulla de Marfan? No. Asesino letal actualizado. A ver. ¿Qué es la patrulla nocturna? Sigue al perrito. Busca di servicio en la zona de Anser con el perro. ¿Es Chop? Ahí hay algo Creo que sí Creo que era ese Pero ¿quién saltó? ¿Ven? Es que la gente aquí grita por... O sea, se da cuenta de lo que está pasando a 20 cuadras de distancia Ya no te preocupa perro, vámonos Vamos a cobrar